Cumpleaños Vamos a tocar las tradicionales mañanitas Con esto nos despedimos Buenas noches de semana a todos Hasta el próximo año, el día 7 Aquí estaremos Próximo año, de diciembre Mis así Próximo año, de diciembre Más que practico Mamis de loco Y mi larga pero no me hizo Y ampliando mi risa Más que practico Que a la luz que había no pido ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Que se sigan timidiendo! ¡Arriba las manos! ¡Gracias!